La ingeniería ambiental es una disciplina directamente relacionada con el desarrollo sostenible. Un ingeniero ambiental es capaz de cuantificar los impactos generados por las distintas actividades humanas y diseñar los procesos de tratamiento más adecuados para minimizar o evitar esos impactos. Además, puede rediseñar sistemas para realizar un consumo más racional de los recursos, buscando un equilibrio entre el progreso y el respeto al medio ambiente. El gran reto que supone para todos el cambio climático y la contaminación del planeta hace imprescindible esta profesión para la sociedad actual. El grado en Ingeniería Ambiental de la Universidad Rijuan Carlos ha sido uno de los primeros de este ámbito en ser acreditado con el sello de excelencia europeo EURES, concedido a Ingeniería. Este sello garantiza que la formación de nuestros estudiantes cumple con los más altos estándares de calidad internacionales. A día de hoy trabajo en investigación en un organismo público, por lo tanto un máster también ha sido de ayuda, pero la verdad es que la Ingeniería Ambiental me ha permitido desarrollar un perfil muy concreto. Al final me ha facilitado bastante la inserción en este mundo al que me dedico a día de hoy, que es el ecodiseño y el análisis de ciclo de vida. Ha facilitado la incorporación al mundo laboral y en concreto a la labor que estoy desarrollando dentro del grupo TRAXA, puesto que somos la asistencia técnica del MITECO en evaluación de impacto ambiental de proyectos a nivel estatal. Es necesario generar perfiles concretos especializados en medio ambiente que aúnen tanto los procesos tecnológicos como las tecnologías existentes para rediseñar y mejorar esos procesos y conocer los impactos que producen. El grado en Ingeniería Ambiental es uno de los grados pioneros en España, el del grado de la Universidad Rey Juan Carlos, en integrar la parte del ámbito más tecnológico, más ingenieril dentro del campo del medio ambiente y por lo tanto a día de hoy es uno de los que más experiencia tiene dentro de este ámbito. La carrera ha ido evolucionando y a día de hoy ha ido pudiendo adaptar un poco más el perfil de los ingenieros e ingenieras ambientales a las necesidades actuales. Gracias por ver el video. Gracias.